¿Qué es la Policía Nacional del Perú? 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 A los empresarios que desean trabajar con la municipalidad, les garantizamos que seremos severos vigilantes para que nadie los extorsione. Y para que los procesos de licitación sean limpios y transparentes. A los chulucanenses que se fueron, les decimos que Chulucanas los necesita. Y que pronto organizaremos una gran concentración de ellos para que lleguen de todos los rincones del planeta a ofrecerle a su tierra lo que han aprendido y el beneficio de las relaciones y posiciones que han alcanzado. A todo el pueblo de Chulucanas y de la provincia de Morropón, le pedimos que tenga fe en que merecemos un destino diferente, con mejores oportunidades para nuevas generaciones. Que tenga fe en el equipo de regidores que junto conmigo van a gobernar cuidando los intereses del pueblo. Que tengan fe en que esta vez el poder es del pueblo, no mío, o de los regidores o de los funcionarios. A todos les permitimos que confíen en que cuando dentro de cuatro años asuma un nuevo alcalde, le vamos a entregar cuentas en azul y modelos y agujeros financieros difíciles de tapar. Que no le vamos a dejar escándalos por investigar ni sospechosos enriquecimientos de dudosa implicación. Que no le vamos a entregar una ciudad hostigada de basura. Que le organizaremos una juramentación de acuerdo a ley y de respeto a la voluntad popular. Y que no nos esconderemos ni impidiremos que el pueblo nos juzgue. Quiero ser enfático en esto. Me siento agradecido y comprometido con el pueblo que votó por mí. Y con todos los hombres y mujeres que soñando con un futuro diferente para nuestra provincia, respaldaron el esfuerzo de la campaña. Agradezco a los que proporcionaron logística, a los que obsequiaron banderas, banderolas, afiches, polos, llaveritos, nuestra revista. Y de manera especial, a los que compraron nuestra propaganda, nuestra propaganda fue vendida señores, en nuestra campaña política. No la regalamos, nuestra campaña ni la votamos. La vendimos nuestra propaganda y el pueblo contribuyó hermanos. A los que pusieron en la alcancía del partido, las monedas que su pobreza les permitía. Y a los que tragaron el polvo de los caminos, aguantaron la inclemencia del sol y soportaron el frío de la seranía. Para hacer la campaña que permitió que este humilde chulucanense reciba el privilegio y la responsabilidad de trabajar por su pueblo. Bueno, a todos los tendré en mi corazón, en cada uno de mis actos de gobierno y de esa presencia sacaré la fuerza necesaria para gobernar con el pueblo, con Dios y para el pueblo hermanos. Pronto nos reuniremos para analizar públicamente lo que recibimos. En este momento, hoy no queremos empañar la justa alegría de un pueblo que siente que ha retomado el poder para ejercerlo en contra del atraso y de la pobreza. que tiene sus raíces en la ignorancia y la corrupción. Si hemos podido conquistar el poder, también podemos conquistar el futuro. Yo creo que sí se puede. Esto seguro de que ustedes sienten, estoy muy seguro de que ustedes también sienten que sí se puede. ¡Sí se puede! 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 Y lo vamos a adorar, y lo vamos a adorar porque queremos vivir con decencia y porque amamos a nuestra tierra. ¡Viva! ¡Viva la provincia de Borromón! ¡Viva! ¡Viva Churucana! ¡Viva! ¡Viva el pueblo que ha retomado el poder! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! 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 En los instantes, en el octubre, en el octubre, en el octubre, en el octubre, felicitados por las autoridades presentes en este acto contemporáneo. Mientras la banda nos acompaña con el acorde de su música, los amigos empiecen a repartirlo. Para las copitas para el brindis.